Ahora en C5N, los jugadores de Vélez en el banquillo de los acusados. Imágenes de la audiencia que tiene lugar en este momento en la provincia de Tucumán. Se define si quedan en libertad o no, si continúan este proceso judicial libres o no. Por supuesto que Leo García tiene información, pero entiendo que ya estamos en vivo desde Tucumán con Mariela López Brown y con la imagen del arquero. Sebastián Sosa en primer lugar. Mariette, escuchamos. Luli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en los tribunales del fuero penal, precisamente en el quinto piso, en la sala de audiencia número 20. Y en este momento está a punto de comenzar esta audiencia. En principio, Luli, te comento que la intención era que la prensa estuviera presente mientras se desarrollaba. Sin embargo, lo que nos han permitido es pasar para hacer imágenes de este contexto. Vemos que están los cuatro jugadores, que está Sosa, Cufré, Osorio, Florentín. Están separados. Lo vemos que está tal vez hasta un poco más separado Sosa de los otros tres jugadores. Delante de ellos están los abogados que representan la defensa de cada uno. La situación es difícil. ¿Por qué te digo? Está confirmado que los cuatro van a declarar. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con los defensores, con los abogados defensores. Y en todos los casos, especialmente Baclini, que representa a Sosa, lo que nos dicen casi como que están seguros que va a la prisión preventiva. Lo que van a pedir es que sea domiciliaria. Ok. A ver si... Lo que van a pedir es que sea domiciliaria. Van a pedir que sea inclusive aquí, probablemente en principio en Tucumán, y luego, a raíz de que tiene toda la familia radicada en Buenos Aires, posiblemente hacer la excepción de que puedan volver a su ciudad. La esperanza es poca la que tienen los cuatro jugadores y sus tres representantes, porque recordemos que están divididos. Por un lado, la representación de Sosa, por otro lado de Molina, Osorio y Cufré, y Florentín con otra representación. Baclini nos dijo hoy, cuando llegaba a esta audiencia, que nos desmintió absolutamente la pelea entre los cuatro jugadores. A ver, María, te hago un punto para repasar, porque nos acabas de dar un montón de información que no sabíamos y que me parece importante. Primero, están los cuatro en la audiencia. Están los cuatro de forma presencial con sus abogados. Los cuatro van a declarar, los cuatro van a hablar ante el tribunal. ¿Esto es correcto? Exacto. Bien. Acá tenemos Sosa, que es uruguayo, Florentín, que es paraguayo, y Osorio y Cufré, que son argentinos. Los argentinos tienen el mismo abogado, para entenderlo esto claramente. Sumaron dos abogados más. En las últimas horas, cada uno sumó un abogado más. Ahora, el paraguayo y el uruguayo tienen abogados diferentes. Marco esto para poder entender cómo se van a armar los equipos. Porque, seamos sinceros, si no hay una defensa única, es porque vas a querer echarle culpas al otro. A ver, de Manuel, Baclini, abogado de Sebastián Sosa, que vemos en pantalla, jugó, entre comillas, la culpa es de la víctima. Las declaraciones de Jesús son aberrantes. Y jugó la parte de Sosa entrega su pasaporte, entrega su teléfono celular. Se puede mudar a vivir a Tucumán, en el caso de que leen domiciliario, pero no quieren que esté lejos, pero que no quede detenido. Esa es la primera carta que jugó Baclini. Para el arquero Sosa. Para el arquero Sosa. Camilo Atim y Florencia Abdala, que son los abogados de Florentín Bobadilla, dijeron, va a hablar, se va a defender. Que es el jugador cuyos rumores de huida a Paraguay habían surgido durante el fin de semana. Bueno, y son los dos abogados que emitieron un comunicado culpando a la prensa por esos rumores y diciendo, bueno, va a hablar, se pone a disposición, pero hasta acá no hicieron ningún tipo de ofrecimiento. Y por otro lado, José María Molina, que es el abogado defensor de Brian Cufré y de Aviel Osorio, sumó un abogado más para cada uno. Cada uno de estos dos acusados sumó un abogado para establecer la defensa. Y juegan más o menos las mismas cartas que Sebastián Sosa. Ayer trascendió algo, porque si bien no se sabía qué iba a pasar en esta audiencia, y no lo sabemos, la audiencia arrancó hace muy poco. A ver, se supo. La víctima pidió que la prensa esté presente. Le dijeron que no por el tipo de proceso penal que es. Por eso permitieron las imágenes, pero no la transmisión en directo de toda la audiencia. Por otro lado, se hizo una consulta al servicio penitenciario para ver si había lugar, en Tucumán hay un lugar, donde quedan detenidos durante el proceso cuando hay una prisión preventiva. Claro, de forma preventiva. Sí, que no es el penal donde llegan los condenados. Lo mismo que hablábamos ayer de la cuestión de los alimentos. Se hizo esa consulta y desde ese lugar dijeron no hay cupo, pero pueden quedar alojados en el lugar donde ya están. Claro. En la brigada donde están detenidos. Podrían quedar ahí, donde están aprehendidos en realidad. Podrían hacer la detención ahí. Y ahí surge este pedido de Baclini, o este dicho de Baclini, el abogado de Sebastián Sosa, de que le den la libertad y que en todo caso pudiera mudarse a Tucumán. La respuesta además de los abogados es tienen contrato vigente más allá de lo que haya dicho el club, tienen posibilidad de solventarse, están poniendo los papeles a disposición para no fugarse del otro lado y se tienen demasiado dinero para influir en la causa. Ahora, Ale, esto es pura especulación. Si quedan detenidos, ¿el club qué va a hacer? A mí lo que me cuentan es que Vélez tiene la misma información que comparte Mariela, por supuesto, desde el lugar y que tiene Leo también. La presunción es que van a quedar detenidos. Se está haciendo un sumario interno en Vélez, por lo que averigüé, involucra únicamente a los cuatro futbolistas, no además a gente que pudiera tener algún tipo de responsabilidad respecto de la seguridad y el acceso de personas ajenas a la delegación, que la investigación que está llevando adelante el club es independiente de lo que vaya a decidir ahora la justicia. Me dicen que por lo pronto no se está barajando la posibilidad de la rescisión de contrato porque de acuerdo a la legislación en Argentina, prima la presunción de inocencia y hasta tanto haya una sentencia firme, Vélez se metería en un problemón si decidiera rescindirle el contrato, más allá del resultado que arroje, el sumario interno que están haciendo. Sí que si los jugadores quedan detenidos, me cuentan que en este momento la suspensión del contrato involucra no estar percibiendo su salario. Si los jugadores llegaran a quedar detenidos, habría que ver el tiempo que transcurre en esa situación porque, como contábamos ayer, por un lado está la afectación al derecho a trabajar, pero también por otro lado está que una de las partes no está cumpliendo con el contrato de trabajo. Por una razón obvia, pero de la que el club no tiene por qué responder. Entonces, todo esto es cuestión de ver cómo se suceden los hechos, pero no debería haber, por lo que me cuentan, una decisión drástica del club. Hoy sí, repito, que la información que manejan en Vélez es que lo más probable es que queden detenidos. El tema es que para que una condena quede firme pasa mucho tiempo también. Bueno, pero los contratos no sé de cuántos son tampoco, porque no suelen ser tan largos. Pero aparte que si la justicia decidiera la prisión domiciliaria para continuar el proceso y ese tiempo se extendiera en el lapso de un año, ahí sí Vélez, como empleador, después de una determinada cantidad de tiempo, tendría las herramientas como para tomar la decisión, si así lo quisiera, de rescindir esos contratos. Muy bien, en vivo con Mariela Mar, y entiendo que hablaste con uno de los abogados defensores. Exactamente, sí, hablamos con el doctor Baclini, que es el que representa justamente a Sosa. Van a escucharlo todo lo que nos dice, van a escuchar lo que nosotros decíamos en un principio, que entiende que van por la prisión preventiva y que ellos en todo caso van a pedir que sea domiciliaria. Y por otro lado, antes de que escuchemos las notas, les quiero contar que la querella, si lo que finalmente definen es prisión preventiva domiciliaria, van a apelar esa medida también porque ellos no quieren, se van a oponer a eso. Escuchámoslo. Pero si les parece, escuchamos ahora al doctor Baclini. Una pregunta, Mari, antes de escuchar a Baclini. ¿La mujer de Sosa está en los tribunales? ¿La pareja de Sebastián Sosa está en los tribunales? Está en los tribunales. Está en los tribunales. Tuve la oportunidad de hablar un momentito con ella. Lo que me dijo es que confía plenamente en su marido, que sabe lo que hizo y lo que no hizo. También que espera que la justicia actúe en consecuencia, que es un excelente padre y que va a hablar una vez que finalice la audiencia de ahora. Escuchemos al abogado, Mari, y seguimos charlando. Bueno, estoy seguro que se va a pedir la prisión preventiva para los cuatro y de ahí hay que ver qué resuelve la jueza. ¿Cómo está su cliente? Digo, por estas 48 horas que estuvo detenido, ¿dónde estuvo, dónde pasó estas noches? Estuvo en la dirección de investigaciones. Estaba alojado ahí junto con todos los presos y los cuatro jugadores de fútbol estuvieron. Y a Sosa y a los otros muchachos los vi muy mal anímicamente, obviamente. ¿Cómo está la relación entre ellos? Perfecta. Eso de que se han peleado es todo mentira, mentira. No, no, para nada. No crean eso. Esas son mentiras que surgen de Buenos Aires. No tienen nada que ver. ¿Qué define para ustedes lo que se habla de participación necesaria o participación secundaria, que es lo que usted remarcó en el caso de Sosa? Bueno, son situaciones diferentes hasta ahora. La fiscal lo señala a él como una participación secundaria, como una cooperación para que se pueda o no realizar el delito. Entonces, no creo que varíe esa calificación porque desde la Cámara GESEL de ayer no surge más que una contradicción muy, pero muy fuerte de parte de la denunciante con respecto a Sosa. Ahí escuchábamos al doctor Baclini. María, volvemos con vos. Estamos viendo la escena que se pudo grabar al inicio de esta audiencia de Sosa. Entiendo que también estaban los otros, pero no los vemos en la imagen. Los otros jugadores, la imagen que tenemos solamente de Sosa, ¿no? Están los cuatro, ¿eh? Están los cuatro sentados. Vas a ver que está Sosa más separado. Sí, pero no se los ve bien. Están como detrás de los abogados. Tiene al lado oficial de policía. Están detrás de los abogados. Cada uno detrás de sus abogados. Vas a ver que está en principio Sosa. El que le sigue después es Osorio, Cufré y Florentín. Los tres, los cuatro en el mismo lugar. Lo que los diferencia es que Sosa está un poquito más apartado y tiene un oficial de policía a un costado. Y adelante están los abogados defensores. Te cuento que la imagen que tenemos, a Sosa se lo ve perfecto. Digo, se ve la imagen muy limpia. Los otros quedaron justo atrás de sus abogados. Y claro, entonces no se les ve la cara, pero claro. La Sosa está como a la izquierda, la mágica. Sí, sí, exacto. Y los demás están a la derecha. No, 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 están ahí. Están al lado de Sosa. Fíjate que es la abogada de Bobadilla, que entiendo que es el que está atrás. Ah, entiendo, ahí están los abogados. Claro, no se los ve muy bien. A la izquierda del policía. Y de este lado están los otros dos que hay de borde. Sí, sí, sí. No se los ve porque quedaron justo en línea recta atrás de los abogados. Pero a Sosa se lo ve de manera muy clara, quedó justo en el medio de su defensa. Sí, aparte la imagen también es impactante por el semblante de Sosa y porque está entre medio de los agentes de policía. Exacto. María, más allá de que se sabe que está la esposa de Sosa en la audiencia, el resto de familiares de los otros jugadores, ¿sabés si también están en Tucumán? Sí, 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 claro que sí. Están en Tucumán. Hay familiares, hay hermanos, hay amigos. Hay un número importante de gente. De hecho, ayer, por ejemplo, en el horario de visita allí en el departamento de investigaciones donde pasaron las dos noches y hasta allí, hasta el momento que vinieron aquí, fueron, les compraron colchones, les compraron comida. De hecho, anoche decían que tenían antojo de pizza y les llevaron pizza. Entraban los familiares, entraban los abogados de cada uno de ellos. Estos estuvieron en permanente contacto, les llevaron cuestiones de higiene personal, toallones, ropa también para que se pudieran cambiar. Inclusive, Baclini, en esta nota que nos da cuando llega aquí al tribunal, nos dice que él también ayer a la tarde los estuvo visitando, por eso desmentía esto de que estuvieran peleados, que cuando llegó los encontró a los cuatro tomando mate, que sí estaban muy angustiados los cuatro, que están pasando por un momento que ni ellos lo esperaban. Bueno, estas son las declaraciones del abogado, ¿no? Entiéndase de esta manera, que no están peleados, pero bueno, que los han atendido muy bien hasta acá, porque recordemos que allí donde se encuentran, están en una situación especial, con un trato especial. Han dispuesto en el cuarto piso de allí una habitación para que estén los cuatro juntos, donde no estaba preparado para tener alojados a los aprendidos. Entonces, por eso tuvieron que como rearmar todo para que pudieran pasar al menos estas 48 horas hasta que se defina la situación a partir de esta audiencia. Dejame agregarte una cosita más respecto de lo que nos dijo la jueza recién cuando pudimos entrar a hacer las imágenes. Ahora se está desarrollando la audiencia en el momento donde se defina la situación procesal, la resolución. Ahí nos van a volver a dejar entrar para que estemos presentes en ese momento. Tampoco nos permiten en el transcurso de la audiencia entrar de manera virtual, que era también una de las cosas que se especulaba. Solo en el momento de la resolución, así que estaremos pendientes de tener el lapso de lo que se demore la declaración de los cuatro. Y hoy mismo, pero una vez que termine, porque primero hacen el control de garantías, después viene el tema de la imputación y la declaración de los cuatro. Por eso entendemos que va a ser una jornada extensa, no sabemos cuántas horas puede llegar a llevar eso. Y otra cosa, que esto trascendió, no podemos dar confirmación, pero aparentemente hay pruebas que trajeron los abogados defensores que ellos entienden que podrían derrumbar la teoría de la fiscalía y la querella. Habrá que ver si esto es así, si es tan contundente, y si ese es el valor que toma la jueza a la hora de escucharlos. Sí, habría que ver cómo toma. A ver, la situación pasa por lo siguiente. En esto que pregunta María de poder entrar y salir de la sala es porque la denunciante va a seguir este proceso de esta audiencia por videoconferencia. El tipo de proceso de denuncia y de caso hace que no se vea la imagen de la denunciante y que no esté en pantalla ni siquiera cuando entre los medios. Para resguardar, claro. Se la resguarda, ella se conecta después, sigue toda la audiencia, se desconecta de esa videollamada y ahí vuelve a entrar la prensa. La cuestión, Bania, acá es si la jueza va a escuchar dentro de esta declaración este aporte de pruebas o dirá, escucho la declaración y las pruebas vendrán después. O sea, el aporte de pruebas mayormente debería ser después de esta situación. Y definir rápidamente la situación. Sí, claro. Eso es lo que se especula que va a pasar. Perdón. Sí, María. Perdón, Luli, me está pidiendo aquí la oficial de justicia que nos tenemos que retirar de aquí del quinto piso donde nos encontramos. Vamos a bajar a la entrada del tribunal y allí podemos continuar. Porque ya nos vienen pidiendo hace rato. Movete tranquila, nos volvés a llamar cualquier novedad. Con la información que nos quedamos, que me parece importantísima, es la audiencia ya comenzó, están los cuatro jugadores presentes con familiares, amigos y sus abogados van a declarar y en el día de hoy no sabemos exactamente a qué hora, cuando se decida si continúan presos o no, si es con domiciliaria o no, vamos a poder volver a ingresar a la sala de audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.